Música Habrá grande Así Y habrá como Vea A mí me fascina la música Yo me atresiento Ahora es otro grano de otro nivel Otro nivel A ver bueno listo muy bien Por ejemplo una canción que se sepan todos Vamos a cantar Se saben la cucaracha Ay no Pero me encantaría tener una de esas Que si que si Yo hablo de la canción la cucaracha Ah no me la se Se la sabe No Si No estoy enredado No 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 ya Chaloca Bueno cuando usted empieza a escuchar la canción Usted dice la se Ya viene la se Ya se la canto de una Pero habrá grande Ah que ya se la canto de una Habrá grande A ver usted Chorizo A mí me encanta el chorizo Vamos a ver la nota Ya no más Empieza usted Uno Dos Tres La cucaracha La cucaracha A la nanita Yo le dije que no me la sabía O sea tiene que decir Ya no puede caminar Ay todesito Y porque no le encontraron una sillita de rueda Chiquitita Chiquitita Para cucarachita No Así dice la segunda parte de la canción Ya no puede caminar Ah bueno si Va con la primera parte Usted dice la segunda parte Esto sí Qué rico esto Qué pasó Estoy nervioso Están haciendo un Facebook like conmigo A ver Primera parte Segunda parte La cucaracha La cucaracha La cucaracha La segunda torta La segunda torta Ay yo no sé Dos Tanto y dos Ok Señor de los chorizos Rogelio Ok Con la otra mano Señáleme ¿Con quién vino? Ah callada Con la mujer ¿Dónde? Allá está atrás Mi mujer Salúdela Agriptina Salude Agriptina Ah no conseguimos Fue lo único Que me pegó Y mantiene Con grita Con la otra mano Señale con quién vino Con mi marido Que está allí ¿Cuál? Ese Salúdelo Hola Roberto Mándele un beso Te amo Ay don Jorge ¿Qué pasó? Yo quiero cantar Y bailar ¿Ah sí? Sí Voy a bailar Música Llanero Yo soy Recio Recio Joder No ya Ok Vamos a ver Vamos a practicar ¿Listo? Cuando le suene la música Listo Sí Qué rico esto Listo Listo El grito Ay 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 Ha nacido el gabanguey Con una rosca sabrosa Que sabía fruta Para quien no me conozca Yo me las presento hoy Soy el propio gabanguey Aquí me tienen Aquí estoy Muchas gracias Un fuerte aplauso para mis amigos Muchas gracias Muy amables Vamos a darles un fuerte aplauso A mis amigos ¿Seguimos o nos vamos? Ustedes están como amañados ¿Seguimos o nos vamos?